Y más de 200 mujeres llegaron hasta la plazoleta de la Gobernación de Arauca protestando porque el contratista no les cancela sus salarios. Ellas se dedican al aseo de las diferentes instituciones educativas del Departamento de Arauca. La firma contratista no es de Arauca, es de la Ciudad de Cali. Más de 200 mujeres quienes trabajan en servicios generales en las diferentes instituciones educativas del Departamento de Arauca llegaron hasta la Gobernación protestando porque la firma contratista no les ha cancelado sus salarios. Pues que la situación, o sea, yo ya llevo cuatro años trabajando y primera vez que nos presenta ese problema con esa empresa. De verdad nunca habíamos tenido que venir aquí y nos da pena con Juanita porque realmente ella es la Secretaría de Educación. Nos da pena porque nosotros nunca habíamos tenido que pasar por esa situación. Pero ellos deben entender que tenemos niños, yo tengo en caso mío dos nietos que la obligación por la custodia la tengo. Aquí hay una chica también que tiene, todo el mundo tenemos hijos. A mí me cortaron el agua y me ha tocado pedirle agua a los vecinos porque realmente nos vienen pagando desde Chichihuahua. El mes pasado nos pagaron, sí, no digamos que no. Pero porque nos tocó venir acá a hacer fuerza para que nos pagaran. La vocera de los trabajadores del aseo en los colegios, Nelly Ovallos Molina, dijo que no conocen al gerente de la firma contratista y que solo han hecho alguna reunión virtual. Pues que la empresa, nosotros no conocemos, o sea, nosotros no hicimos una reunión virtual, nosotros no conocemos ni la jefe de la empresa, nosotros hicimos una reunión y eso nos miró como al fondo, así como a la gobernación. De verdad, nosotros no tuvimos una empresa como la actual, como solo, que uno iba a la oficina y todo. Nada, nosotros tenemos una empresa que realmente nos certifique que nos atiende. La empresa es de Cali y nosotros no conocemos a esa señora. De verdad, nosotros sabemos que es por parte de la gobernación porque nos dijeron, pero nosotros sabemos. También señalaron que la empresa contratista, Clanner, al parecer no les ha cancelado salud y pensión de los trabajadores. O sea, no, hay una chica que no, gracias a Dios, ninguna ha tenido un accidente laboral. Porque yo, de verdad, yo el año pasado sí tuve un accidente laboral y la empresa Tempo Aseo, ¿para qué? Me respondió porque teníamos buena salud. Todo, 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 todo nos respondió. Pero esa empresa, pues hay unas que dicen que no. A unas le han pagado confiar, a otras no. No, yo sí cobré confiar, de verdad, el mes pasado. Falta saber, ahorita, oiga, a ver qué pasa. Hoy o mañana, que pagan confiar. La vocera Nelio Bayos Molina dijo que la falencia es del contratista a mano de la gobernación de Arauca. No, la falla que está presentando no es con la gobernación, la falla que está presentando es con la empresa, con los contratistas. Porque ahora tenemos que luchar, si nos dicen que nos van a pagar el mes de abril y los 21 días de mayo, toca ver, toca ver, porque yo hasta no ver, no creer. Pero entonces toca es y también, o sea, está en mosca con la liquidación. Porque si uno trabaja, uno como cabeza madre de familia, yo en el caso mío, mi marido hace cuatro años murió y me ha tocado la carga yo sola. Si yo trabajo es porque necesito. Si todas trabajamos es porque todas necesitamos. Las personas que elaboran realizando el aseo en los diferentes colegios son más de 200 personas y que no les han cancelado sus salarios. Nosotros estamos como 200 y pico. Y si verdad, si por ese medio de comunicación no me van a dar trabajo, yo espero porque el decir es, pero nosotros estamos reclamando nuestro derecho, nuestros deberes. Nosotros no estamos peleando con nadie, estamos reclamando. Así como nosotros fuimos responsables, cumplir horario, cumplir porque bastante nos exigían. Yo relampague, nosotros nos tocaba ir a trabajar, a cumplir los salones, porque nosotros ni hacíamos salones, pero nos tocó que por caso tal de la pandemia. Y nos tocó fregarnos para ganarnos nuestro salario, no para que nos tengan así. Y yo me da pena porque aquí la gobernación no tiene la culpa, es la empresa. Hacia el mediodía, la secretaria de Educación Departamental Juana Moreno y el diputado Juan Alfredo Cuenza lograron que la gobernación de Arauca le cancelara la cuenta al contratista.